Es que la sociedad está separada en dos. Los que nos rompemos el lomo laburando y pagamos impuestos, y por otro lado los parásitos que viven de los impuestos. Primer separación. Sí, lo que yo noto es que es muy, muy difícil siempre para el político devolverle la plata al que la genera. Si a Facundo le parece tan poco lo que es de plata, digo, entonces, ¿por qué no la devuelven? Devuelvan la plata, si total son dos mangos. Y si te parece que se agranda mucho el déficit fiscal, poné la tuya, no la mía, no la mía, la tuya. Es otro punto. Aparte, yo digo, esto también me irrita profundamente. ¿Sabes por qué? Porque cuando el déficit fiscal se genera por bajar impuestos es un escándalo. Es decir, cuando vos le vas a devolver la plata al que le genera, es un escándalo. Claro, porque le toca el bolsillo al político. Ahora, cuando es para el gasto público, viene la magia carinesiana y es fabulosa. Basta de esa hipocresía. Acá hay que bajar el déficit fiscal. Bueno.